¡Muy buenas compañeros del metal! Aquí estamos un día más de nuevo en JSTARS Parece que ha salido un poco ahí de canción y todo ¿Estoy un poco a tope hoy o cómo va el asunto? Vamos a ver Vámonos hacia la estrella ya a completar la misión principal A no ser que de repente aparezca algo Que no nos esperamos, ¿no? Vamos a ver Fuera de aquí Necesito más velocidad Debería haber una especie de turbo Que... ¡Vaga! Te metes ahí un sprint Vamos a ver a dónde vamos Ah, yo me acuerdo de esto Esto ya lo vimos Se guardó atrás Una roca enorme cierra el paso, esta es la entrada, ¿verdad? ¿Y ahora qué hacemos? Nadie nos dijo nunca que esto estaría aquí Parece que la montaña se ha derrumbado hace un poco Eso explica por qué esta roca está bloqueando la entrada Sí, creo que... Sí, creo que... Es el último que vimos Y ahora había que ir ahí Eso ya lo habíamos visto en el anterior episodio Lo podéis ver en el canal, como siempre Ahora teníamos que ir a las islas estas negras A por un cañón ¡Vámonos! No estoy muy bien últimamente en la garganta Voy a tener que comprar algo de caramelos de estos de miel O algo para la garganta Porque... La tengo un poco perjudicada Será de tanto hablar Que no me callo ni debajo del agua Vamos a recuperar puntos De estos de... Para navegar Y estaba ahí el poli Y el de Haunter X Haunter Hemos llegado a la sociedad de almas Ahora solo tenemos que darnos prisa En encontrar fabricante de cañones ¿Estáis buscando a un fabricante de cañones? Si es así, callad y seguidme Este es el de X Haunter X Haunter X Haunter Haunter X Haunter ¿Y tú quién eres? No me digas que un fabricante de cañones Es un chaval como tú Soy Kiyua ¿Qué quieres decir con chaval? ¿Me tomas a la ligera? ¿Percibes la furia que mana de él? Quizá quieras que te mate Este chaval ¿Eh? Pero ¿Quién te crees que eres? No puedes hablar así a los clientes Nadie se interpone en el camino de Kankichi Ryotsu A la hora de hacer negocios Nadie El poli Pero este ya es el de verdad No un clon Así que ni una palabra más Kiyua Si tú lo dices, señor Ryou Jamás llevaría a la contra A mi maestro juguetero ¿Tu maestro? Así es, el señor Ryou 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 Lo sabe todo sobre los juegos y juguetes Y qué precisión al montar figuras de plástico Como se suele decir Los artesanos Saben usar los dedos ¿Pero de ese tío es el fabricante de cañones? ¡Ja ja! Así es mi estimado cliente Kankichi Ryotsu Fabricante de cañones Incomparable a vuestro servicio No soy barato Pero si queréis calidad garantizada Necesitaréis los mejores componentes Una roca bloquea el camino Al lecho del lava espiritual ¿Hay un cañón que pueda valorarla en pedazos? ¡Claro que sí, señor! Solo necesito un pago por adelantado Y me pondré a investigar Nosotros no andamos muy sobrados de dinero En este momento ¿Podrías dejárnoslo gratis? ¿Qué? ¿No tenéis dinero? Así que solo habéis venido a mirar Entonces largo Vamos, te lo suplicamos Realmente necesitamos ese cañón Esto no es una organización benéfica Trabajo para ganar dinero Estáis en el torneo de combate de llamas Así que creo que pagaréis Lo que sea por esto ¡Qué mala pata! A este paso nunca podemos destruir esas rocas Vale, ¿qué tal si en vez de eso Os enfrentáis a mí? Si ganáis, instalaré el cañón gratis En serio, oye En el fondo eres un buen tipo Pero si gano yo Me quedaré vuestros fragmentos de emblema Y el barco El trato no está mal, ¿eh? ¡Claro! Porque pensamos vencer Pase lo que pase ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, cielos! Bueno ¿Qué dices, maestro Río? No creo que consigas a esos dos No se echen atrás ¡Ah, Kiyua! ¿Qué te... Vamos a pegarle una paliza Un momento Si consigo un barco Podré hacer negocios en todo el mundo Y con los... ¡Kiyua! Al fin y al cabo Puede que no sea tan mala idea Vale, acepto esas condiciones Un hombre siempre cumple su palabra ¡A pelear! Vamos a pelear contra los dos Supongo, ¿no? Me parece bien Luffy Hancock Aunque debería dejar a Hancock fuera Pero bueno Vuestros corazones son culpables De haber quedado hipnotizado Bajo mi hechizo Por eso vuestros cuerpos Se endurecen No me importa la apariencia superficial De la mujer Solo me interesa La can... Cartera Me llamo Monkey y Luffy Voy a ser el rey de los piratas Y preparate ahí Vamos para el combate Han terminado Sí ya ¿Ves? Le he de Haunter X Haunter Electricidad Adelante No me afecta en absoluto Estaba a mi alrededor Desde que nací Vamos a matarlos A estos tontos Creo que me he pasado ¿Por qué has utilizado a Seiya? Que debería poder utilizarlo solo yo ¿Y desde cuándo a Luffy le afecta la electricidad? Pregunto Eso sí Me está dando una pariza Que me la estoy comiendo Me la estoy comiendo La pariza que me está dando Me la estoy comiendo Pero ¿Desde cuándo a Luffy le afecta la electricidad? Hancock Dispara algo Pistoro Kiss Vale, uno fuera Para mí no me queda mucha vida Hancock Venga ahí Te vas a cagar Ryo Vale Uf Justo ¡Vamos! Vale, fuera Me mata Me mata Me mata Me mato Me mata Me mato Estaba claro que me iba a matar Maldito sea Toma Bazuca No Me cago en todo A mí Que no me hagan Con sus mierdas Cuando se le acabe Ya podré hacer Lo que me dé la gana Me cago en todo Me cago en todo Fue con la electricidad De mierda Janko Que haz algo Vamos Vale Vámonos Ya está Ya está Ya está Ha estado fácil Ha estado fácil Ha estado fácil No ha sido muy difícil Estoy haciendo cada vez más fuerte Shanks Espérame un poco Más Me voy Que voy Me voy Me voy A la mierda Me voy a la mierda Shanks No me esperes Ay mi dislexia Nivel 12 Luffy Bien Ganamos Podrías haber dicho Que tu cuerpo Tenía propiedades De goma Eres El peor Contingente posible Para mis ataques eléctricos Sí Pero me ha hecho daño Igualmente Con un barco Habría sido mucho más sencillo Buscar a Gon Sin embargo He perdido limpiamente Así que no puedo No me puedo quejar Así que estaba preocupado Por Gon Ya suponía que era eso Pero un duelo Es un duelo Os instalaré este cañón especial Bien Gracias Wow Que pedazo cajón Una cosa menos Viva Gracias CJ ¿A quién llamar CJ? Va Estos niños de hoy en día Bueno ¿Qué haríais en el lecho De lava espiritual? Buscaremos el casco De hueso de dragón Sin él No podemos entrar En las montañas alegres La verdad es que me da lo mismo Pero el casco De hueso de dragón No está en el lecho ¿Qué has dicho? Que el casco De hueso de dragón No está en el lecho De lava espiritual ¿Eh? Entonces ¿Dónde está? ¿Qué estáis ciegos? Mirad delante de vuestras narices Había que reforzar el barco Había que reforzar el barco Para poder instalar el cañón Debo deciroslo antes Pero ya he instalado el casco Puedo quitaros Si os vais a quejar tanto No Es genial Primero el cañón Y ahora esto Es gratis Sostenido el casco de hueso de dragón Ah Es una gran pérdida Me he dejado llevar por mi pasión Como modestia Pero tendréis que poner fuerte de energía A menos que tengáis Una de esas joyas de la pasión El casco de hueso de dragón No se moverá Jamás hemos oído hablar de nada similar ¿Dónde podemos conseguir esa joya? Creo que hay una cerca Del lecho de lava espiritual En un lugar llamado Peñascos del infierno He entendido Gracias Eres un garantismo Creo que eres la cuarta persona Que me ha dicho eso Adiós Pulsa cuatro cuadrado Para disparar el dragón Mantén pulsado cuadrado Para ver dónde aterrizarán Las balas del cañón O sea el joystick izquierdo Y los botones de dirección Para apuntar Vámonos Wow mira como mola Ahora tenemos alitas Somos un avión Bueno pues vámonos De nuevo a la otra zona Tenemos que ir a lo de la lava Al final Sea por una cosa o sea por otra Tenemos que ir allí Así que No pasa nada Por cierto este Uy ¿Qué? ¿Qué ocurre? ¿Por qué te tienes el barco de repente? Yo no he sido El motor sigue funcionando Hay mucho viento en las velas No sé por qué se ha parado Si pudiéramos atracar en una isla Intentaría identificar el problema Y viene un barco Que no se ha visto ¿Os habéis metido en un lío? Si no hacéis algo Correréis peligro Bueno ¿Quién es? ¿Quién es este? No os preocupéis No soy vuestro enemigo Confiad en mí Ah Si confiamos en alguien Que nos ha atendido una emboscada Chicos preparaos para luchar ¿Quién es este? No tengo ni idea de quién es Abra sí Con Aegis Yo voy a ir con Luffy más tiempo para Para subirle de nivel Soy Mizuki nuevo Pero podéis llamarme Nube No tengo ni idea de qué es Ahí, ahí, ahí Vámonos No, no me peces Madre mía, madre mía, madre mía Que te está cayendo Querido compañero Ace, dale No llego ¿Qué hace? ¿Qué hace? Joder, pensé que se iba a acercar Ace, yo te ayudo Si va a salir aquí ¿Qué es eso? ¿Qué narices es este, tío? Ya está, 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 está Ahí estamos ¿Cómo no era yo? ¿Cómo no era yo? ¿No llegas, Nube? Oh, pobre Nube ¡Pazuca! ¡No! Justo, macho Te vas a cagar, compañero ¡A por él! ¡Vaya golpe le ha dado! Y Luffy cae ¡Vámonos! Pues este tío es una locura No sé qué Deba ir a este tío No sé ni de qué serie Es que no tengo ni idea ¿Por qué nos he atacado de repente Y sin venir al cuento? Me llamo Meizuke Nuevo Nuevo Podéis llamarme Nube He venido a salvaros Confiad en mí Tenéis que salir de aquí Antes de que sea demasiado tarde ¿Está hablando en serio? ¿Tú entiendes lo que dice Ace? ¡Ah! ¡Váis a morir! ¡Buah! ¡Qué mosca te ha picado! ¡Seiya! ¡Aís le pasa algo raro! ¡Váis a morir! ¡Vaya cuidado chicos! ¿Habéis comido algo raro? Unos espíritus malvados Han poseído a vuestros amigos Tenemos que salir de aquí Deprisa Ahora mismo no podemos hacer nada Por ellos Te lo explicaré luego Pero ahora Debéis confiar en mí Espera No puedo dejarlos aquí En este estado Luffy Haz lo que te dice Da Deprisa Y sube al barco de nube ¡Ah! Acey ya os salvaré Lo prometo ¿Qué narices acaba de pasar? Lo siento Si fuera más fuerte Podría haber protegido A vuestros amigos De los espíritus malvados Así que nos atacaste Porque querías salvarnos No te preocupes Esos tíos son más fuertes que tú No Estoy hablando de poder De esos espíritus Verás Fue la energía de esos espíritus La que detuvo el barco Por desgracia No tengo lo que hace falta Para exorcizarlos ¿Podrías ayudarme Luffy? Claro que sí Haré lo que sea Para salvarme Para salvar a Acey y a Seiya Si Luffy hace cualquier cosa Por salvarlos Yo haré cualquier cosa Por salvarlo a él Bien Lo primero que hay que hacer Es encontrar un rosario sagrado Tienen una energía espiritual Increíble ¡Oh! Nube se une al equipo Parece fuerte La verdad Te has separado de Ace Te has separado de Seiya ¡No! Una mano demoníaca ¿Eh? Como mola Con tu mano Y un rosario ¿Es Seiya? Sí Debemos encontrar un rosario sagrado Cuanto antes Pero lo vamos a dejar por aquí Es un buen momento Porque acabamos de guardar Así que espero que os haya gustado Ya sabéis Un like Y un favorito Como siempre se agradece Y nos vemos Muy pronto Con más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!